El siguiente noticiero contiene material que puede resultar bastante, pero bastante berraco, picochesubare Así que si tienes oídos vírgenes o una posición política seria Puta, mejor no lo veas, bro Y apé, soy el cacas, empezamos Y mientras el congreso de la reputa que lo parió sorprende a medio Perú diciendo Oye, creo que el indicio es suficiente para pedir prisión preventiva para el doble de acción de rollanito hecho de grasa a la García A lo que este pechito declaro Ahora sí se acaba el mundo, picochesubare, ahora sí Ahora pecho de un pulpín Deja de desbandosearte mirando culotas falsas en Instagram Porque ya llegó el desinformado El único noticiero que se graba a 33 grados porque no tengo ventilador Lo bonito de robar es que es un negocio inclusivo Que cualquiera lo puede ejercer Te interesa si eres a tatuuevas, eres analfabeta o un completo imbecerril La única regla acá es que no te chapen Y segurito me preguntarán ¿Y eso cómo se consigue, cacas? Y es la misma pregunta que se hace el imbecerril de Héctor y sus hermanos Porque una vez más fueron bien culiados No, cacas, se dice vinculados O demoraste un ratito, tarao Bien culado es aquel al que le tira el dedo Y lo meten al mismo costal con varios delincuentes Y bien culiado es aquel al que le tira el dedo Y varios delincuentes se le meten como si fuese el mismo costal ¿La paraste? No Tranquilo que tu compañero de celda hace rato la paró Y esos ferros que están en el piso no son por las huevas La venida acá fue del imbecerril y sus hermanos Fueron bien culiados a la banda Lambaye Cana Los temerarios del crimen Que no, no tocan cumbia Pero sí las arcas municipales de Chiclayo Ya que en esta agrupación de colega chorizo Estaba conformada por funcionarios de la municipalidad Entre ellos Wilfredo y Antonio y Placerril Todo va tuteado por el alcalde David Guayabera Sucia Cornejo Banda que se dedicaba a aplicarla Ya conocida y patentada maniobra por Odebrecht Conocida como el dame que te doy que te sigo dando Maniobra que consiste en cobrar a las empresas una comisión a cambio de su concesión Comisiones de las cuales según Mirta González Asesora comercial de constructora CRDSA O sea, según ella, no vio a O sea, ella la que estaba hablando no vio a No, porque puede decir que uno se inventa hueva y eso Eso me dice mentira El padre de la patria Así me sangren los hijos al decirlo Héctor B. Cerril se queda con su tajadón En una ocasión, Mirta confesó Que como parte de la comisión para quedarse con la concesión Le tuvo que soltar 75 mil maracacholas en materiales Para arreglarle el jatón A mi querida versión marginal del señor Burns Héctor, el taquín Becerril que eres hoy Este sofro no queda en puro floro Ya que Mirta presentó una serie de boletas y órdenes de compra Que demostraron que los materiales para la remodelación del jacal de Tito Fueron negociados por su prófugo hermano Wilfredo y Becerril Y que llegaron a la puerta de la jato Del nariz de zancudo de Héctor Y yo me pregunté ¿Están en Becerril y con Chan tiene que ser para decir Matilda por si acaso Lo que me voy a robar Me lo dejan pues en la puerta de mi jato ¿Seguro señor Becerril? ¿No prefieren que se lo dejen en un almacén así calentado? Y ya otro día usted va Y mientras nadie lo ve Recoge los materiales Como para que no quede huella Que no, que no Que no quede huella No, no, no Muchacha mametita Además Recuérdate que tengo inmunidad parlamentaria Porque Tú sabes que soy congresista Y eso También sabes que soy medio imbécil ¿Me deseo? ¡Completo! Soy un completo imbécil Esta huevón a mi me quieren agarrar imbécil Están no me las cosas a mi Es que chucha creen Yo la primera vez que los tres carados Como pañal de bebito Se embarran a toda la espalda A cogemos Antonio Becerril O sea El Toñito Más conocido como El Octavio Blambayecano Fue contratado por el ahora precioso Edwin Cabece Telepotona Oviedo Cuando mi querido troll de Cerro Gamote Ha recuperado la azucarera Tumán Y para que nadie se diera cuenta Que tenía algodón que ver Con el gemelo deforme Jaime Lertura Puso a Toñito De gerente Recontra carleta La mayoría acá Fue que cuando el mitrón Entró de gerente Un par de trabajadores Aparecieron más fríos Del corazón de tu ex Uno en el 2012 Y otro en el 2015 Por lo que la fiscalía Le metió presión A mi querido Doraimo Díaz Niego El Rigo Viedo Por ser el presunto cabecilla De los huachiturros De tu mamá A la de colegas Que se confirmó Que enfriaron a ambos trabajadores Escucho acá Fue que Toñito No fue el único Inbecerril Metido en ese escucho Ya que Tito También cambió En dicha azucarera Como presunto Repartidor de balas La dupla Oviedo Becerril Repitió el plato En el caso Los cuellos blancos Del puerto A la de la César Vallejo Esa batería Que negociaba sentencias Puestos y apadrinamientos En el Poder Judicial La Fiscalía Y en el Consejo Nacional De la Magistratura Y si no te recuerdas De los CNM Audios Si vuelves a hacer manos Salte de esa universidad Porque hay que estar Calcomiéndote el cerebro La jugada de la parecita Oviedo Becerril Consistía En que mientras Oviedo Intercambiaba entradas Por favores judiciales Becerril Luego se haga ciertos Favores Para ganarse a la gentita Del Consejo Nacional De la Magistratura Porque de paso Ahí trabajaba su ñori Además Recordemos el roche En el que Titor Se fue hablar Con cada magistrado Del CNM Para que eligieran A Julio Gutiérrez Como su presidente Jugada que se presume Se hizo Pa' que la china No cayera preciosa Pero como será De imbecerrir Que a Tenezo La caga Ah el término De este Yo me diré Que Alan El chanchumano García Tiembla como royalito Luego de concierto De marco de espirós De crío Algo que así No es el nombre Pero no se habla Portuguespe Ha conocido como El papá del carioca Concierto Donde cantó A cuatro voces Donde confirmó Que todas las conferencias Hechas por el chanchumano Fueron más pantallas Que las placas De tu primo Y que efectivamente Todas Pero todas Fueron pagadas Con plata De la caja 2 Malo de la César Vallejo Esa es la caja Que solo es para cobre Pero no seas tarado Ya todo lo día Te explico La misma huevada A lo que el Inburgué Declaró No ya Uy panzón Ahora si vas a ir Pre 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 so Terminó el cuarto día De interrogatorios En Brasil En el que se dijo De que el ex arbitro De la cámara de comercio De Lima Horacio Canepa Presuntamente Habría recibido Tres millones De cocachos gringos Que presuntamente Los contratos De grupos Monteverde Serían más falsos Que culo de traca Y que presuntamente Los fiscales regresarán Con un hermoso bronceado Y que Rosa Bastra Le exigió al fiscal José Domingo Chiqueliel Que mostrar las pruebas Que incriminan Al hombre oso cerdo Alan García Y luego afirmó Que la versión femenina De onda No tiene nada que ver Con Godebrecht Luego de esta declaración La parlamentaria Procedió A taparse con papel periódico Comer zapatos Y tirarle piedra A los carros calata Como la loca que eres Esto pues Desinformado Recuerda pirata Para difundir Si no te gustó Esta hueva Espérate Que te quite la inmunidad Parlamentaria Y menos Te va a gustar Si yo tuviese dos hermanos más Que me hubieran a rogar Esta casa Serían tan ricos Que yo haría un trío Con ellos Claro Porque todos los tres Somos hijos Abroces Todas las hojas